Viene cosas, viene críticas, envidia Pero ya más que tú hagas pruebas en Dios No, 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 no Jesús no va a burlar más del diablo Y dice, si me mata a Dios, pues Pero subir no solo lo de pan vivirá el hombre Sino de oír palabra de Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Alguien puede levantar su manita arriba diciendo gloria a Dios Alguien puede levantar su manita arriba y diga gloria a Dios ¿Sabes algo aquí? He aprendido eso, si también La gente te critica Quiero hablar de Dios Si ayer dijo como dentro de Dios Hoy hago un visita especial Con el Dios en el hotel Puede que hay jazgada que Ejer ven en el día Con el avion Si ayer dijo como dentro de Dios 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 Dios Si ayer dijo como dentro de 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 Dios Allá no me he pedido y ni no me quedé No me ha salgo y hoy voy a dejarlo para ti Jesús, jamás me va, jamás me da a ver Es mi muerte poderosa Es mi muerte poderosa Grandes cosas Cristo hechos para ti Grandes cosas Cristo hechos para ti Grandes cosas Dios, jamás me da a ver Ay, Dios mío Hoy sí para mí Ay, Dios mío Hoy sí para mí Ay, Dios mío Ay, Dios mío Hoy sí para mí Hoy sí para mí Más Chama Chatechabe, 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 chatechabe Hoy sí para mí Ay, Dios mío Hoy sí para mí Señor, Señor No 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 ¡Gracias! 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 ¡Babá! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Abrázame! 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 abrázame abrázame, abrázame, abrázame con voz de tu chiquillo que me acérquete, amigo abrázame, abrázame abrázame, abrázame abrázame, abrázame abrázame, abrázame abrázame, abrázame 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 abrázame